En esta gestión de gobierno se instala la primera mesa de diálogo por la salud con la participación de los diferentes sectores involucrados, autoridades tanto de la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, con representación de las Naciones Unidas como facilitador y también todos los técnicos del sector salud, los técnicos, los enfermeros, los abogados, todos los sectores participaron exactamente a las 4 de la tarde, se instala la primera mesa del diálogo por la salud con muchas expectativas, amigos televidentes, sobre todo en cuanto a mejorar la calidad de salud que reciben nuestros pacientes aquí en nuestro país, situación que ha sido muy cuestionada durante las pasadas gestiones de gobierno, sobre todo cuando las personas acuden a las diferentes policlínicas de la Caja de Seguro Social y centros de salud, la falta de medicamentos, todo esto está siendo evaluado tanto por directivos del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social y como los técnicos y gremios involucrados para tratar de mejorar este tipo de situaciones que vienen aquejando a nuestro país, tratan de hacer el servicio más eficiente, equitativo y acorde a las necesidades, pero también hay reformas que serán evaluadas o posibles reformas que serán sustentadas en cuanto a la transformación del sistema de salud. Escuchemos lo que nos dijo hace solamente algunos minutos a los medios de comunicación el Ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes. Es menester que los actores del sector salud depongamos intereses personales, gremiales, y nos unamos en búsqueda de la hoja de ruta que nos permita proponer a la comunidad un plan de trabajo que permita la coordinación eficiente, la transformación que requiere para un sistema de salud con equidad y humanidad en el pueblo panameño.